No me vuelvas a decir, ey, que yo tengo la culpa de que no estés conmigo Sé bien, que si no fuera por ti no habría conocido a quien Hoy se la vive al lado mío y yo le doy castigo Que bien, se siente haberte dejado el corazón partido No me llames más, que no tengo tiempo pa' hablar Ey, yo sé bien que tú, te mueres por volver atrás No me llames más, que no tengo tiempo pa' hablar Ey, yo sé bien que tú, te mueres por volver atrás Antes tú eras mala, ahora yo soy mala No te hago caso, vete pa'l carajo Antes tú eras mala, ahora yo soy mala No te hago caso, vete pa'l carajo No sé si fue mi actitud o la cosa loca que pensaste tú Ey, no sé si fue el tiempo, no fue mi momento, pero ahora ya no estás tú Ahora vivo en libertinaje, mucho traje pa' tan poca clase Un bloqueo, un mensaje, viaje, arme su equipaje No me vuelvas a decir, ey, que yo tengo la culpa de que no estés conmigo Sé bien, que si no fuera por ti no habría conocido a quien Hoy, que la vive al lado mío, yo le doy castigo Que él se siente haberte dejado el corazón partido No me llames más, que no tengo tiempo pa' hablar Ey, yo sé bien que tú, te mueres por volver atrás No me llames más, que no tengo tiempo pa' hablar Ey, yo sé bien que tú, te mueres por volver atrás Antes tú eras mala, ahora yo soy mala No te hago caso, vete pa'l carajo Antes tú eras mala, ahora yo soy mala No te hago caso, vete pa'l carajo Dani, di Mark Dani, di Mark